Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo. Bueno, ahí, a propósito del reportaje que vamos a presentar ahora, hay unas declaraciones que quiero compartir con ustedes de este fin de semana en Santiago. Luego, del aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, licenciado Luis Abinader, acusa a la Junta Central Electoral de no hacer nada ante la violación e incumplimiento de la ley de partidos por parte de los precandidatos del PLD, dice él. Abinader habló previo al inicio de un recorrido por la zona del hospedaje, ya que negó que esté haciendo proselitismo y solo trabaja en la motivación de inscripción en los 10 días que faltan. Llama a la Junta Central Electoral a actuar contra aquellos que mediante propaganda promueven la reelección o los que colocan otro tipo de publicidad. Si hay alguien que ha cumplido con la ley de partidos somos nosotros, los demás sí están incumpliendo y la Junta no ha hecho absolutamente nada, dice Luis Abinader. A propósito del tema, vamos a ver un reporte con Francisco Javier Mena, que se llama, refiriéndose al PRM, herencia perredeísta. A la doña se le zafó el cabestrillo donde la sujetaba. La propuesta de escogencia de Luis Rodolfo Abinader como candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno para las elecciones del 2020 sin pasar por las primarias, hecha por Milagros Ortiz Bosch en Nueva York, trajo al PRM los recuerdos de un pasado que no es ajeno a la militancia de un partido relativamente nuevo, pero conformado en esencia por viejos PRDistas. Yo pienso que sería de grandeza humana y al partido no le conviene presentar una división nueva, es más, todavía la gente se preocupa por nuestro pasado. Milagros Ortiz Bosch, quien junto a Ibelice Pras Ramírez de Pérez, son las más legendarias caobas que saltaron del PRD al PRM buscando modernidad, son sin quizás quienes mejor vivieron y recuerdan los consensos entre pocos que en el PRD afectaron la mayoría y terminaron con la fortaleza de un partido que pasó de principal bastión de la oposición hace algunos años, a mezclarse con sus enemigos del PLD y guindarse del gobierno para lograr sobrevivir. Como una sombra, la discordia que por tantos años ha caracterizado al PRD parece que se fue como una mala herencia junto a muchos PRDistas que hoy visten el traje de PRMistas. Nosotros estamos en el PRM por la falta de democracia, por los acuerdos de aposento, por aquel famoso dedo. Yo creo que debe nombrarse aquí ya por consenso, Hipólito Mejía, que es el que tiene ya el dominio ya de la mayoría de la gente de este pueblo dominicano. Necesitamos un presidente como Hipólito aquí. Debemos evitar que ocurran situaciones que puedan dividirnos. A casi cinco años de la creación del Partido Revolucionario Moderno, muchos de los que abandonaron las filas del Partido Revolucionario Dominicano para integrarse a la nueva organización política, al parecer se llevaron consigo los viejos vicios que destrozaron al Partido Blanco de la Esperanza Nacional y el jacho prendío. Que lo que más beneficia al país, ni siquiera Hipólito ni a Luis, es que haya un consenso. Porque, mi ejemplo, que he vivido todos esos procesos en el PLD, no sé qué pasa. Mientras más se tarda la elección de la candidatura propia, más se beneficia el de la otra candidatura. Cualquiera quisiera que lo señalaran de dedo. Luis es mi candidato, lo repito. Pero el partido manda a convención. Los que dentro del Partido Revolucionario Moderno, hoy luchan por un PRM distinto al viejo PRD, rechazan las complicidades y acuerdos que destruyen la unidad interna de los partidos, para evitar verse en espejos como este. Para Proceso, Francisco Javier. Bueno, la verdad es que las declaraciones de Doña Milagros han generado, casi como lo de Ventura Camejo en el PLD, han generado muchas reacciones, y hay diferentes versiones. Una es que Doña Milagros propuso lo de que Luis Abinader sea el candidato por consenso por el PRM, a los que tiene el perfecto derecho, ella es seguidora de Luis Abinader, está en su proyecto, y bueno, un planteamiento para discutirlo, digo yo. Pero hay otro planteamiento que no se ha enarbolado de manera pública, o que no ha tenido todavía una figura de la autoridad de Doña Milagros para hacerlo, y es uno que da cuenta de que la gente de Hipólito están planteando a lo interno del PRM un consenso distinto, y es un consenso sobre la base de que Hipólito sea el candidato a la presidencia por el PRM, y que Luis sea el candidato a la vicepresidencia, y esto va a ir aparejado, como dice el pueblo, de un acuerdo en el que Luis Abinader pudiera ser el candidato anunciado ya para el PRM en las elecciones del 2024. Es parte de las cosas que se están discutiendo, y eso ha generado una situación complicada a lo interno del partido, porque hay la versión de que cerca del 70% de los nuevos militantes del PRM lo habría inscrito el equipo de Hipólito Mejía, y si eso obedece a la verdad, el día que se produzca el proceso de cogencia de candidato presidencial en el PRM, los resultados pudieran ser totalmente distintos a lo que dicen las encuestas. Entonces, ya eso es un asunto muy complicado, lo que está viviendo el Partido Revolucionario Moderno. Si es cierto o no, yo no estoy en condición de saberlo, pero estoy hablando de lo que está ocurriendo en el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a publicidad. Está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccionarroba-proceso.com.do Bueno, pues, vamos a dejarles con un resumen con las principales noticias ocurridas durante toda la semana. Nosotros estaremos de vuelta, Dios mediante, el próximo domingo. El Ministerio de Obras Públicas informó este domingo que durante las labores de rehabilitación del puente peatonal de la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez no fue afectado el tránsito por el puente a desnivel o túnel. La presidenta del Partido Acción Liberal, PAL, entregó a cientos de madres en el Distrito Nacional regalos con motivo hoy del Día de las Madres. El Instituto de Auxilios y Viviendas, INAVI, festejó el Día de las Madres con todas sus empleadas que tienen la dicha de ser progenitoras, las cuales recibieron valiosos regalos. La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Defensa realizaron un acto en el Día de las Madres en Dajabón, donde las homenajeadas fueron distinguidas con regalos electrodomésticos y más de 500 mil pesos en efectivo. Miles de madres abarrotaron el Polideportivo de Bonao, donde el senador de la provincia, Monseñor Noel, Félix Nova, entregó cientos de regalos y brindó un show artístico. El aspirante a la Alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Contreras, adelantó que entre las iniciativas que desarrollará está la creación de un corredor turístico en la Avenida Mella para atraer a más turistas a la capital y generar riquezas que beneficien directamente a los ciudadanos. La directora de la Oficina Nacional de Estadística, Alexandra Izquierdo, y el director del Consejo Nacional de Competitividad firmaron un convenio para elaborar un diagnóstico sobre innovación en el país y mediante el cual podrán tomar decisiones acertadas en materia de competitividad e innovación. Para Proceso, Nino Germán Pérez. Nino Germán Pérez